Hola, en este video voy a enseñar cómo detectar cajos en un video usando el Foreground Detector del Computer Vision Toolbox de MATLAB. Esta herramienta usa Gaussian Mixture Models para automáticamente diferenciar objetos de movimiento en una imagen del background, de la parte de atrás de la imagen. Esto se puede hacer también con Deep Learning, pero como voy a mostrar en este video, esto requiere, no requiere casi data, el mismo video se usa, no requiere previa data de entrenamiento, se entrena solamente como con 50 o 150 imágenes del mismo video y se hace bien fácil, el costo de implementación es bien sencillo y es bien fácil de usar. Para aplicaciones bien sencillas, esto puede ser, pues, la solución. Cuando el problema es complicado, pues uno requiere al Deep Learning. Inclusive, en los libros de Deep Learning a veces recomiendan, cuando uno va a hacer un problema, usa la solución más sencilla. Entonces, después de usar la solución más sencilla, para tener el sistema funcionando, al menos un prototipo, entonces ve a un modelo sencillo de Deep Learning y sigue evolucionándolo así hasta que sea más preciso, para poder arrancar el proyecto. Ok, voy a entonces hacer este ejemplo, hay que clicar aquí en Open Script y eso nos va a llevar acá. Entonces, el primer paso es crear el Foreground Detector, le decimos que necesitamos 3 Gaussians y el número de frames de entrenamiento son 50. Aquí está la configuración, el Minimum Background Rate también se puede configurar. Sí, y tiene una tasa de entrenamiento. Ok, vamos a hacer esto con el Debugging porque es interesante ver cómo va progresando el entrenamiento de esto. Vamos a poner un Breakpoint aquí. Entonces, esto lo que va a hacer es coger un Frame del Video Reader. El Video Reader lo tenemos aquí, con este video AV de los cajos y tenemos una imagen aquí. Entonces, esto es un método. Step es un método del Foreground Detector que tú le pasas el Frame con la imagen con los cajos y te va a entregar el Foreground, que es una imagen binarizada. O sea, binarizada es donde los píxeles tienen valores 0 o 1, donde 1 es el objeto y 0 es el background. Y este tipo de imágenes va a tener regiones que se le puede hacer el análisis geométrico con el Blob Analysis. Y eso es lo que vamos a hacer acá más adelante. Ok, vamos a hacer un Montage de las dos imágenes para compararlos. Entonces, vamos a ir corriendo. Vamos a cogerlo como 10 veces más. F5, F5, F5. Vamos a poner un Breakpoint aquí para que no se me escape. A ver dónde vamos. Vamos en 20. Vamos a ver en 20. Vamos a ver el Montage en 20. Que extraño. Como que no hubo mucho progreso. Tal vez no hubo mucho progreso hasta ahora. Ok, vamos a seguir dándole más. Vamos a ir como hasta 50 tal vez. Vamos a ver. 86. Esto es un buen punto. Vamos a ver. Ahora empezamos a ver puntos. Y no es muy prometedor. Dice que el número de entrenamiento son 50. Pero realmente el que hizo esto sabe que son más. Puso 150. 50 no son suficientes. Vamos a seguir. A ver dónde estamos. Estamos en 103. Vamos a ver en 103. Empieza a verse algo. Ok. Vamos a seguir viendo aquí. A ver dónde estamos. 137. Ya está terminando. Es increíble. O sea, entre 100 que parecía que estaba perdido. En 103 parecía que estaba totalmente perdido. A 137. En 30 frames más. Ya empieza a coger sentido. Esto. Interesante. Ok. Entonces vamos a ejecutar hasta el final. Que ya son 150. Y ahora está mucho mejor. Pero todavía hay un poquito de ruido. Entonces vamos a filtrarlo. Aquí esto va a enseñar. La imagen del cajo. De nuevo. Que ya la hemos visto. La imagen del foreground. Usando IAM Show. Y entonces. Vamos a aplicarle IAM Open. Para filtrar un poquito el ruido. Esto no es otra cosa. Que es un. Neighborhood. De 3x3. Que se usa para. Para la operación de morfología. Que es una operación de stencil. De procesamiento de vecino. Que haya. Entonces este kernel. Esta ventana de 3x3. Se usa para. Para hacer la operación morfológica. Dentro de IAM Open. Entonces. Vamos a ver la imagen. Filtrada. A ver si hizo un progreso. Y si. Efectivamente. IAM Open. Descartó esos puntos. Que estaban en el background. Pero anyway. También. Se pueden filtrar. A través del blob analysis. Si uno especifica. El minimum blob area. Esos puntitos. No van a sobrevivir. Están debajo de los 150. El área. Definitivamente. Debe estar mucho debajo de eso. Vamos a configurarlo. Para no coger el centroide. Hay un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. En la referencia. De contar células. Hice un video para eso. Y en ese video. En vez de usar el foreground. El detector. Usé IAM Delay. Para. Para preprocesar. La imagen. Antes de ir a. Al blob analysis. Y se hizo. Cálculo de centroides ahí. Yo creo que también. En ese ejemplo. De detectar células. Se pudo haber usado esto. Para hacer el ejemplo. Más fácil. Ok. Aquí vamos solamente. A coger el bounding box. Que es básicamente. La cajita. Donde está la región. Del área del blob. Ok. Entonces. Tenemos el blob. Que ahí está la configuración. Del blob. Vamos a coger el bounding box. Es la configuración más importante. Esta de aquí. Entonces le pasamos. La imagen filtrada. Que es la que acabamos de ver. Vamos a ponerla de nuevo. Por si acaso. Vamos a pasarle esto. Que es la imagen booleana. Y nos va a dar. Los bounding box. De donde están los objetos. Y nos da dos. Que esto. Coordenadas de XY. XY de la parte arriba del cuadro. XY de la parte abajo del cuadro. Y. Lo mismo para. Son dos cuadros. Son dos carros que detecto. Una. Una fila para cada carro. Entonces. Esas coordenadas. Simplemente se le pasa a esta función. Que es del Image Processing Toolbox. De MATLAB. Que coge la forma. Y la posición. Entonces. Bueno. Realmente. Estamos diciendo. Un rectángulo. Vamos a pasar una serie de rectángulos. Que es esta. Y van a ser verdes. Y los va a poner en la imagen. En adición a eso. Vamos a ponerle un poquito de texto. El número de carros. Que son dos. Que es el tamaño de las filas. Esta es la dimensión uno. Que son las filas. Son dos filas. Así que son dos cajos. Entonces. Aquí vamos a insertar. En la posición. De este texto. Solamente el número. Ese va a ser el texto. Y. Básicamente el font. Y entonces. Ya tenemos. La imagen. Con la. Cuadro del. Del. Del cajo. Y el texto. Y aquí tenemos. La imagen modificada. Que. Está en el resort. Que tiene el número. En la posición. Uno. Uno. Número de cajo. Y las. Bounding boxes. Estas son las cajitas. Estas que están aquí. Están en verde. Como le pusimos acá. Ok. Ahora. Vamos a repetir esto. Muchas veces. Con. El video player. El video player. Vamos a ponerlo. En esta posición. Cambiar la posición. Al video player. Y entonces. Esto. Como. Es el mismo. El mismo filtro. Para el IAM open. El mismo que acabamos de usar. Pues vamos a hacerlo. Una vez. Para no hacerlo repetidamente. En el wide loop. Básicamente se llama. Hoisting de la operación. Para mejorar la eficiencia. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer un frame. Vamos a. A aplicarle. El. El foreground. Usar el foreground detector. Como hicimos. Hacer IAM open. Para sacar el ruido. Usar el blob analysis. Para sacar el bounding box. Insertar la. El shape. La figura. Y después. Insertar el texto. Con la. El número de carros. Y poner el resultado. En el video player. Eso es todo. Es lo mismo que hicimos ahora. Vamos. A ponerlo. Y lo hizo bien. Voy a hacerlo. Esto. Para que vean. Lo rápido que es esto. Simplemente. Le doy F5. Y ahí están los carros. Lo está detectando bien. Se implementa bien rápido. No tarda en entrenar. Y coge rápido. Si la aplicación. De nuevo. Si el problema es. Suficientemente. Sencillo. Pues. Algo como esto. Foreground detector. Puede ayudar a contar objetos. Bien sencillos. Sin tener que recoger. Entrenamiento de data. Si el problema es más complicado. Pues entonces. Hay que usar Deep Learning. Ok. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.